Rubenillo, hostia y esto es la tienda tío Si, la verdad es que si Hostia, me he olvidado comprar munición Eh, yo no, ajá Mierda Acabo de enviar un fuga tío, vamos Madre mía, o sea Ya lo tuyo es enfermedad, eh Madre mía Escucha, carrerita GTA Normal, de estas guays Pero, eh Con el Osiris, ponía Osiris only, eh Si, la verdad es que es Only Osiris y creo que casi todo el mundo sabe leer las descripciones Ala, ala, ala Venga, hasta luego, eh Los estoy echando a todos, eh Joder, puta No, no, tu a mi no me has dado, eh, a mi me ha dado otro Pero al que te ha dado a ti, si que lo dirá Uy, 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 uy Ala, y me mata Te lo juro, o sea, he descruzado a tres Que cabrón, pues escucha Ahora lo que tienes que hacer es matar, escucha, como voy de munición Bueno, 16 C4 Y ni una mina, vale, vale, vale Bueno, tengo C4 Ya C4 Por lo menos, para, más o menos, defenderme algo Aburrir, ¿cuántos has dicho que tienes? 16 17, no No, 16 Ah, coño, este es tu cadáver Y yo matando a tu cadáver, ¿sabes? Ya te he visto Que te iba a decir Uy Que te iba a decir, que no es por ahí, eh Que me pasa el punto Claro Que te iba a decir, que no era por ahí Pero oye Nada, sigue recto, sigue recto, compañero Yo te dejo Este no se ha muerto Pero es que a ti te ha pasado lo mismo, eh Míralo, tío Se echa pa' un lado el cabrón Que flipas Pa' que no le mate Bueno, pues no Me han hecho perder Hay una cantidad de C4 Que no es ni medio normal No fastidies Es que putada Oye Escúchame No me he dado cuenta, eh Me acabo de dar cuenta ahora Pero también sale ya el número de tercero y cuarto y tal En grande, en las carreras normales Ah, pero que esto es una carrera normal Sí, sí, esta no es acrobática Ah, coño Pero no hay Yo tampoco A lo mejor es que a lo mejor llevamos dos cintas carreras ya con el número de tercero y normalmente Ya, es que no lo sueles mirar, realmente Ya No, osí, pero no hemos caído Osiris Hijo de puta, me va a intentar matar Vamos ¡Epa! Vale He pillado el punto, he pillado el punto Se ha ido ¡Hala! Se ha automatado el solo ¿El qué? Este, que se está intentando matar el solo Estoy viendo ya el warring raro ese que hay ahí, eh Sí, ¿no? Sí Hostia, voy tercero ¡No! Y me mata antes del punto, su muela Madre mía Tobalillo El punto, tío A ver ¡Uy! Le ha pasado al lado, chaval, esa Mato tercero Ahora voy toquín Yo voy toquín Cuarto O sea, que te has quedado detrás de mí Interesante Vale, esa mina por ahí Interesante Pues mía, otra mina Madre mía Joder, chaval Chicas, de verdad ¡Uepa! Es la compasión que no he tenido yo A la hora de volar Míralos, que cabrón Me la quiere liar ¿Qué haces? Marcha atrás, compañero Hasta luego, eh Marcha atrás Que iba el tío El toso sobra ¡Oh, venga! ¡Sóbrame esa! ¡Uhu! ¡Hola! Y lo mata el Rubenillo ¡Eh! ¡Ponto! ¡Qué mala gente eres, Ruben! ¿Qué, qué? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pam! ¡Venga, va! Pero si te ha explotado en la cara, cabrón No, la verdad es que no La ha explotado en la cara La ha explotado en la face Pero total Vale Ahora sí Vamos a ver ¡Adiós! ¡Qué mal he lanzado a eso, por Dios! ¡Cuantazo! Iba primero, eh Ojo, eh Rubenillo Que el que se lo pasa Se pone primero ¡Ah! Se pone todo el primerazo ¡Eh! ¿Pero qué le pasa? Escúchame Que no puede ser Que no puede ser el qué Que me ha sacado a C4 Y no ha muerto ¿A que sí? ¡La puta cara! Yo le he dado al más y más Un C4 Y no ha muerto ¡Hola! ¡Vaya cambio, chaval! Yo se lo estaba metiendo en la puta cara, tío Escúchame ¿Has hecho el primer cambio? Eh, no Todavía no llega ni a cogerlo Ah, vale Imaginado que lo me deje Pues cuando llegue me cuentas A ver Va a flipar el primer cambio Es el C4 Lástima que no ha explotado En el sitio Que tenía que explotar Vale, vamos ¡Adiós! ¡Venga hasta luego! ¿Qué parte de Only Osiris No entiendes? Alguien se le ha pasado, eh Puede ser, puede ser Yo de momento no Pero escucha Me tarda la vida en reaparecer, tío O es que me he acostumbrado Que reaparezca Más rápido En las acrobáticas, tío Pues debe ser Porque a mí tampoco me ha tardado A mí me tarda un poquito más No sé Yo le noto la tardanza A ver Es que tarda más Pero me refiero Que más de lo normal Que eso le voy a tardar Venga hasta luego Todo epic guantazo Que me acabo de meter Pero guantazo, eh Pero guantazo Total Pero cuantaga Total, total Cuantagazo Cuantanazo Riquet Riquet Riquelme Riquelme No sé cómo se llamará Pero bueno ¡Adiós! ¡Qué guapo! ¿Has visto la hostia Que te mete? Sí No me lo he pasado Pero qué guapo ¿Has visto cómo cambia la cámara? No, no Te mete una hostia así Para hacer el cambio Pero que dices Venga hasta luego Pero si lo que mola Es la cámara ¡No, tío! Es que la cámara Como hace Y se mueve por arriba Sí, sí, sí Hace algo raro El cambio de cámara Está súper guapo, tío Oh El cambio de cámara Está súper guapo Bueno, me encanta Es que claro Yo lo veo desde la visión Fotográfica ¿Sabes cómo? Claro, claro, claro Claro, claro Rubén y yo el fotógrafo Y hasta profesional que soy Pues Sí, sí De cine porno Porque de otra cosa Y... Buah Y es un cambio súper guapo Y qué maravilloso ¡Venga, va! Bueno La gente lo sabrá apreciar Esto... Como que no me lo paso, eh No, no, sí Yo tampoco ¡Mira lo que guapo! ¡Adiós! Se me ha cruzado Como que... Voy to el quintaco Y tú to el sextaco Y yo también Sextaco A ver, a mí me ponía cuarto Así que por lo menos Hasta el cuarto Estamos aquí todavía Vale, ahora me pone a mí también cuarto Por eso te digo Que hasta el cuarto Estamos aquí ¡Vamos, Osiris! Tú puedes Venga, así Perfecto ¡No! ¡Puta mierda! ¡Sí! ¡No! ¡No! Ya van dos veces por tonto Que me pego en el contenido Está llamada tonto ¡No! No puede ser Sí Rabonillo No puede ser ¡Opa! Hijo de puta Hemos hecho los dos lo mismo Venga, hasta luego A mí me ha hecho unos cambios de cámara Con la torre esa de electricidad Que flipas Es que está muy guay El cambio de cámara Sí, sí Que sí, que nos vamos a hacer el EF Pero que está muy guay Una polla para ti Perdona, ¿qué? Hijo de puta ¡Ooooh! Solo me queda uno Que cabrón eres Solo me queda uno Ah, no, no Me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos No he llegado a tirar uno Trabajar en tu EF Tranquilo No, tío Para eso primero te traje Ya, ya, eso sí Primero tendré que pasármelo Me cago en todo, tío ¿Lo que se menea? Todo ¿Cuántas vueltas hemos puesto? Dos vueltas Ah, Dios ¿En serio? Sí, sí En la cámara está muy guay Te lo digo porque Cuando Si te caes por abajo El coche empieza a dar vueltas Súper raro Como si siguiera una piral Es que la han hecho de alguna manera rara, tío Te lo digo en serio, eh Ajá ¿Cómo ha pasado así? Sí, sí, sí Cuéntame más, cuéntame más Sí, sí, sí Míralo, es súper raro Es que en el fondo es fácil y todo, tío Pero no sé por qué cojones Se me pegaba a hostias Sí, sí Más fácil Todo fácil Hombre, todo Es tofa Es tofa La tonfa La tonfa Madre mía Dos minutos que me sacan Ojo que aquí hay uno parado Sí, pero si hay uno que ha terminado ya y todo ¡Oh, no! ¿Eh? Y este no muere ¿Qué dices? Rebota al final extra, tú Madre mía, Rubenillo ¿Sabes que como entre el tercero Se nos abre el NF, ¿no? Un poco ¿Qué? Un poco Un poco, no Un poco mucho Un poco bastante Un poco muchísimo mucho, ¿eh? Dale Por favor, que el Ricket se quede pillado 20 años Vamos, Osiris Tú puedes Yo aquí no veo a nadie conmigo Seguro que dan dos vueltas Si no una Que sí, que sí Segurísimo Pero a mí no me ha pasado nadie por el lado A ningún momento Porque... Yo que sé Se esconden de ti Vamos, escúchame Vale, el sticker lo tengo aquí detrás ahora mismo Ese va a tercero Ese es el que abre el NF, ¿eh? No sé Me acabo de caer Vamos, vamos, vamos Que no se lo pase, por favor Pues... Uno de los dos se lo ha pasado No, no se lo ha pasado ninguno, ¿eh? Vamos, 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 vamos Que estoy recortando, pero como una bestia, ¿eh? Ninguno de los dos se lo ha pasado Ni el segundo ni el tercero Estoy recortando como una bestia Ojo Pues ni el segundo ni el tercero Ya te digo El segundo es Masi Masi Pues ni el segundo ni el tercero dan paz Vamos, vamos, vamos Tío, no me aparecerá un Pikachu, tío Venga, vete a la mierda con el Pikachu Yo tengo dos Eh, yo uno también Y uno guapo, ¿eh? Don't worry El otro es feo Venga, ese es muerto Vamos Hola, Rubenillo Te acabo de ver Vale, estoy Creo Que estoy acercándome A vosotros Creo Te estás acercando a mi ENF Eh Uy, al mío Posiblemente también, ¿eh? Bueno, depende Un minuto 27, tío ¿Cómo me pueden sacar un minuto 27 aún? Y... No, porque si no han cogido el punto Vale, uno se le acaba de pasar No me jodas El segundo Todavía te falta el tercero, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Eso es porque no han cogido el punto, te digo ¡Vamos! ¡Ay, mierda! Este era el mejor intento que había hecho nunca Vale En serio, tío No le he pillado el truco a esta mierda, ¿eh? ¡Ojo! Estoy aquí, Rubenillo Pues el tercero está aquí Hijo de puta Era yo, cabrón No, no, que me ha matado el tercero a mí Ah, vale ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? ¡No! ¡Qué guantazo! Hostia, sí, como mola lo de la cámara Él también, él también Él también Vamos, vamos Esto es ya una lucha Cuerpo a cuerpo, ¿eh? A tercer puesto A tercer puesto A no ENF ¡Me cuda! A no ENF ¿Por qué estrazo se me tiene que cruzar? Me cago en todo Creo que la ha liado No, se ha suicidado ¿Vamos? No, no, tío ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y se libra del NF Y lo abre de forma magistral Mirad más, me voy a quedar aquí ¡Madre mía! Mira, mira, mira ¡Estrato! ¡Mira, Estrato! Que tenemos ENF 17 Mira, mira dónde me he quedado Mira dónde me he quedado Que a este por mi huevo Que se lo va a hacer también Lo mejor es que te has quedado en todo el medio Mira dónde estoy A ver, espérate, espérate un segundo Diego Crack ha tirado la toalla O sea, todo cobarde Mira dónde estoy Que no te adiervo Espera, espera, espera Que está cargando tu pantalla Si es que quiere cargar Vamos, no sé Ahora ya te voy a... Que hijo puta, Rubén Eso no se hace, tío Escúchame, eres un cabronazo ¡Gremio CT! ¡Bue! ¡Es coming! ¡Bue! Yo te hubiera expulsado de mi crío ¿Para pararme ahí y matar? Es de que tiene el puto amo No ¿Has tenido la suerte tú? ¿Y ese? ¿El mostrador? No, estaba atendiendo ahí a las llamadas telefónicas Hola, dígame ¿Aló, Flito? Aló, Flito Cabrón, chaché la vuelta Lápida, Cabrón Oh, yeah, eh 3-4, chaval He ido a tope Es que ha sido la última Ha sido la última Vale, incluido el tuyo, eh Gracias Evidentemente, por supuesto Nos gusta el NF de Rubén y yo Lo sé De nada De nada